Los corridos chacalosos Y si me ven gastando y cantando Es porque disfruto de mi trabajo Si a veces me encuentro parecido Es porque disfruto lo que gano Antes no tenía nada y ahorita es muy diferente Y ahora las putas me bailan Y se rindieron Luego los tres mil yo en el suelo Suelo rojo que me eran portando Y fueron siempre al nadie amantado Y en mi mano trago un re descaro Si a veces me calo y el grupito Es para andar y he perejado Y echarme yo me relajo Los generos Y más ni menos viejo El día de arriba siempre se cuida Los pasos que siempre voy pisando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mis padres por culcarme Enseñarme y ganarme la vida Contrabajando Y Kar gib revived Y nombre Y Frosa Y Y Y Y Y Ni más, ni menos, viejo Puro corrido chacaloso, viejo Puro desperdada en Chechén, mi viejo Bueno